Primer entrenamiento. Te doy la bienvenida y te felicito por ser tan valiente y por tu capacidad de decisión que te ha llevado hasta aquí. Bajo nuestra dirección aprenderás a desarrollar y a aplicar tus cualidades. ¿Qué voy a aprender y cuáles son mis cualidades? Te vamos a enseñar a ser el creador de tu propia realidad. Todo lo que piensas se refleja en tu exterior. Por eso es importante que elimines tus modelos de pensamiento que haces automáticamente y de forma inconsciente en tu día a día. De este modo podrás crear una vida llena de salud, alegría, amor humano y abundancia. ¿Quiénes son? Somos seres de dimensiones más elevadas. Desde allí te dirigimos para que puedas reconocer y aplicar todo tu potencial. Estamos en un plano alto de desarrollo y en los planos que cumplimos misión hemos conseguido el grado más alto de conocimiento y desarrollo. Venimos de nueve planos diferentes y te mostramos nueve puntos de vista diferentes de la verdad. En los 36 entrenamientos te formaremos y haremos que alcances un grado energético muy alto. Es como si subieras una escalera de caracol. Con cada escalón se eleva tu punto de vista. Después de una ronda completa de la escalera de caracol consigues un plano energéticamente más elevado. Yo soy el maestro de la eternidad. Yo soy el creador. Mi misión en el universo es crear. Todo lo que ves en el universo fue creado a partir de un pensamiento divino. Porque en algún momento del tiempo todo era energía. Y desde allí se densificó la materia de un pensamiento divino. Por esta razón me puedes ver como el creador del pensamiento divino. Durante los próximos entrenamientos también conocerás a los demás maestros. Pero ahora quiero empezar con el primer entrenamiento. ¿Estás preparado para entrar en la profundidad de tu consciente? ¿Estás preparado para reconocer tu potencial y tu poder? Sí, estoy preparado para descubrir mi potencial y mi poder. Entonces, que empiece. Hasta ahora has sido influido por tu entorno, por tus padres, por tus profesores, amigos y personas cercanas. Te han contado cosas que has percibido como verdaderas. Sus experiencias y sus vivencias han formado decisivamente tu imagen de vida. Muchas de estas cosas que crees saber las tienes de otras personas. De este modo, se forma un consciente colectivo. Un consciente de la masa. Muchas de estas cosas las has aceptado como correctas y has reunido experiencias basadas en estos hechos. Estas construcciones mentales, formadas por programaciones, valoraciones y experiencias, las llamamos Matrix. La Matrix es una mochila pesada. Solo cuando te quitas esta mochila puedes comprobar lo fácil que es avanzar este camino sin cargas y de forma ligera. Fuera de la Matrix eres libre de las limitaciones y puedes desarrollar nuevos objetivos. Lo mismo que puedes llenar tus pulmones con aire puro cuando sales de una habitación con humo. ¿Pero es verdad lo que me han enseñado mis padres y profesores durante mi educación? En realidad, sucede todo como me han educado. Es verdad, en tu realidad es así, pero tu realidad solo es una de muchas. Es suficiente moverse un poco en tu mundo para decirte que en otros círculos culturales tienen otras realidades. Las cosas que para ti son impensables pueden ser normales en otras culturas. Sin embargo, algunas cosas de otras culturas te parecen extrañas a ti. Todo esto forma tu percepción. Por ejemplo, están los fakires que pueden completamente ignorar el dolor hasta un cierto grado. Pueden casi bajar a cero el pulso de sus corazones y respiración y permanecer mucho tiempo en ese estado. Otros seres humanos pueden hacer enormes cálculos matemáticos o memorizar cosas muy complejas. También hay seres humanos que bajo hipnosis tienen capacidades que nunca creerían de que son capaces. Pueden cargar mucho peso, hablar idiomas desconocidos o comprender y recordar cosas que no saben en un estado consciente. ¿Cómo se puede explicar esto? Cuando los seres humanos están bajo hipnosis, está completamente desconectado su consciente superficial. Es decir, una parte del consciente donde están almacenadas las limitaciones y programaciones. En el momento que elevan un objeto de mucho peso, no son conscientes de las limitaciones. Las programaciones que sus entornos, la matrix, les ha inculcado en relación al peso físico, son eliminadas durante esos instantes. Se desconectan del consciente colectivo y eliminan el tabú que no es posible elevar algo pesante. Durante esos momentos, solo eran importantes las capacidades del ser humano que estaba bajo hipnosis y libre de todas las limitaciones de la matrix. En el estado de la hipnosis no hay paradigmas, imaginaciones o programaciones que realmente pueden obstaculizar las cualidades de cada uno. La realidad está en ese momento fuera de la matrix, y de este modo todo es posible. ¿Puedes comprender ahora a lo que me refiero cuando te digo que solo existen tus propias limitaciones? Sí, pero ¿cómo puedo conseguir algo así? A través de nuestra dirección que te damos con cada entrenamiento, se expandirán cada vez más tus límites que llevas en tu consciente, hasta que se eliminen completamente. Ya han cambiado ahora durante el tiempo que estamos juntos. Muchas de mis limitaciones las veo probablemente como reales, porque todos me han dicho siempre que son reales. Por eso tal vez las pueda superar. De todas formas todavía no puedo comprender lo que me quieres dar a entender. Con el tiempo comprenderás y podrás integrar completamente el conocimiento que te estoy transmitiendo. Esta también es una frontera que se hará más grande. Vivenciarás un gran crecimiento y desarrollo. Tendrás muchas herramientas durante este crecimiento. A través de los entrenamientos recibirás el acceso a estas maravillosas ayudas. Los códigos de activación. Les hemos enviado los códigos de activación para elevar vuestro consciente, para que se acelere el desarrollo de los seres humanos en la Tierra. Siempre te transmitiremos los códigos necesarios e importantes en cada entrenamiento. Los códigos de activación forman modelos especiales de interferencia. Estas interferencias te eliminarán las limitaciones y programaciones que ya no te sirven. Deja que volvamos al ejemplo de la mochila. Solo cuando la sueltas podrás comprobar lo mucho que te estaba cargando el peso de esta y lo difícil y pesado que era tu camino mientras la llevabas puesta. En este caso significarían los códigos de activación la reducción del peso en ti. Los códigos de activación también pueden ser una herramienta en tu realidad. Si tienes sed y bebes, recuperas fuerza y energía. Esta energía la puedes sentir directamente y la puedes utilizar. Y de la misma forma también puedes cambiar y formar tu realidad con la aplicación de los códigos de activación. Además, los códigos de activación también causan un cambio en tu consciente. En el momento que las energías de los códigos tienen efecto en ti, se eliminan las estructuras que han obstaculizado tu camino hasta ese instante. Sé consciente que un cambio de tu conciencia significa un cambio beneficioso en tu forma de vida. ¿Cómo se han transmitido los códigos de activación? Los hemos enviado a la humanidad a través de los famosos círculos de trigo. Son visibles para todos los seres humanos. Los círculos de trigo todavía son un fenómeno para vosotros, como en pocos minutos se crean formaciones en los campos de cosechas de trigo que tienen varios cientos de metros cuadrados. Algunos círculos de trigo muestran una geometría tan perfecta y exacta que descarta completamente cualquier influencia humana. Y menos si es tan solo en unos pocos minutos. Muchas personas creen que los círculos de trigo los han hecho los seres humanos. Naturalmente existen círculos de trigo hechos por seres humanos debido a la fascinación que despiertan y a la radiación mística que refleja estos códigos de activación. En algunos casos también hay seres humanos que se sienten inspirados y crean círculos de trigo en los campos de cosecha. Pero los códigos de activación son una herramienta fuerte y poderosa y los creamos en los campos de cosecha de trigo para que puedan elevar su consciente con los códigos de activación. Es un gran honor y una alegría el ponerlos a vuestra disposición para que los ayuden en vuestra evolución. ¿Qué quieren conseguir exactamente con esto? Los códigos de activación crean un plano energético entre nuestra dimensión y la vuestra. Debido a este plano de energía podemos trabajar con ustedes. Se dirigen a la parte de tu consciente que está conectada a tu plano más profundo de percepción. Es como un iceberg. Solo ves una pequeña parte del consciente. La parte mucho más grande no se puede ver. Esta parte inferior de tu consciente no la sueles utilizar normalmente en tu día a día. Esta es justo la parte que elevaremos con la ayuda de los códigos de activación y de este modo podrás reconocer y captar todo tu ser. Podrás utilizar todo tu potencial que tienes de nacimiento. Deja que los códigos de la activación causen efectos en ti y no los intentes comprender con tu mente. El tema del primer entrenamiento es la fuerza y la intención. ¿En algún momento te has preguntado el motivo por el cual algunos seres humanos hacen algo y no les resulta? ¿Y a otros les resulta de inmediato? Sí, esto lo conozco. También podría ser suerte. La suerte es una palabra que explica una dirección favorable de algo sin necesidad de comprenderlo. Se podría decir que la suerte les favorece a las mentes preparadas. Nosotros te enseñamos cómo utilizar tu propia llave y cómo encontrar las puertas correctas. Deja que primeramente hablemos sobre la fuerza. En todos tus esfuerzos siempre es decisiva la fuerza que tienes. Algunos seres humanos creen que muchas cosas son debido al destino. Se entregan a su destino y a los factores externos y aceptan las cosas en el exterior como son, sin cuestionárselas. Pero es una fuerza que puede cambiar todo. Puedes conseguir todo con la fuerza que enfoques en un único punto. Es tu fuerza la que puede hacer milagros. Es tu fuerza la que crea y cambia tu entorno. Con tu fuerza puedes formar tu vida según tus deseos. Pero también influyen factores externos que yo no puedo controlar. Si tengo preocupaciones existenciales y dificultades de dinero, jefes de trabajo desagradables, dificultades de salud o familia que tengo que atender, en este caso vuelvo a estar limitado con mis creaciones. Tienes que decidirte por algo. Quien va hacia la izquierda no puede ir al mismo tiempo hacia la derecha. Si te decides por la libertad no puedes asumir relaciones fijas al mismo tiempo y formar una familia. Tienes que decidirte por un camino y aceptar todas las ventajas y desventajas que puedan llegar. En un punto tienes razón. Los factores externos influyen en tu creación que llevas a cabo con tu fuerza. Te quiero dar un ejemplo. Imagínate que quieres subir una montaña. No puedes cambiar la montaña. Pero es muy diferente si quieres llegar lo antes posible a la cima o si quieres llegar por el hecho en sí. Si has planificado todo bien o si simplemente has emprendido el camino. El camino que eliges, si tienes un mapa y tal vez una brújula. El calzado, la ropa adecuada y alimentos. Más tarde cuando cambie el tiempo o no sepas qué camino tomar, reconocerás la diferencia. Todo esto son cosas que solo tú puedes influir, pero la montaña será la misma para todos. Estos factores determinan tu éxito. Con una buena preparación y un buen equipamiento puedes superar hasta el monte Everest. Hasta que esta montaña no fue conquistada, los seres humanos creían que era imposible. Era parte del consciente colectivo que no era posible. Hasta que fue escalado por primera vez y se eliminaron estas limitaciones del pensamiento colectivo de los seres humanos. Ahora cientos de personas escalan anualmente el monte Everest. De este modo también se forman tus creaciones y tus deseos. Si alimentas tu creación con suficiente fuerza y la diriges de forma centrada y haces todo lo posible en tu exterior para que se manifieste tu creación, entonces también sucede. Pero a veces uno se distrae de las dificultades del día a día y pierde la fuerza. Y justo aquí es cuando entra en función la intención. El hecho de crear en tu realidad es como tirar con arco y flecha. La fuerza dentro de ti tensa la cuerda del arco, pero la dirección que tome la flecha para llegar al objetivo la decide tu intención. Tienes que enfocar exactamente tu meta, la creación. Muchos seres humanos tienen la tendencia a cambiar frecuentemente sus objetivos. También se distraen fácilmente con otras ideas. A esto se le añade que no tienen la fuerza suficiente de enfocar sus objetivos y dirigir su fuerza a éste. De este modo se desintegra la poca fuerza formada. Es parecido a un rayo láser que centra los rayos de luz en un único punto para cortar el metal. Con la correcta fuerza y el correcto enfoque, este rayo láser puede cortar cualquier metal. En caso de que no existan estos factores necesarios, no sirven para nada todos los esfuerzos. La creación que tiene que causar algún cambio en tu vida no puede llegar a la existencia. Trata tu fuerza y tu intención como un rayo láser. Enfoca con tu intención la fuerza en un único punto y la realidad cambiará. Muchos seres humanos tienen limitaciones inconscientes que dificultan las cosas que desean. Amor, abundancia o salud. Estos modelos de pensamiento y programaciones vienen de sus educaciones familiares y culturales. Te dicen que no te mereces ser amado, ser rico, etc. Nosotros te vamos a ayudar a eliminar tus limitaciones a través de los 36 entrenamientos. Después podrás formar tu propia creación de forma más acelerada. Te agradezco tus sabias palabras y tu apoyo. De este modo decido salirme de la Matrix. No dejaré que los factores externos influyan en mi intención. También estoy decidido a hacer los esfuerzos necesarios para conseguir salir de la realidad del mundo. Que así sea, te doy las gracias por tu ser, tu fuerza y tu intención. Gracias. 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 Gracias.